La vida necesita manos, con ganas de transformar el mundo, los jóvenes somos el cambio, ven caminemos juntos, tenemos la oportunidad de ver un futuro mejor, de ver un territorio mejor. El propósito del baile. Demostrar que todos los voluntarios unidos somos capaces de hacer cualquier cosa. Alentar a nuestros jóvenes que se unan a nuestro programa. Es sentirse agradecido tanto con la vida, porque nosotros venimos al mundo a servir. Tenemos la oportunidad de ver un futuro mejor, de ver un territorio mejor. Es un muy excelente servicio porque es algo que ayuda mucho a los pacientes que acuden a la consulta. Gracias a esas personas así pues la verdad abre el corazón a muchos. En momentos ahí de decadencia o momentos ahí frágiles de familiares, que alguien te apoye y te brinde una mano mía, siempre es bienvenido. La vida necesita manos, con ganas de transformar el mundo, los jóvenes somos el cambio, ven caminemos juntos. Tenemos la oportunidad de ver un futuro mejor, de ver un territorio mejor. Nos queda nuestra dignidad y el poder de la voluntad.